Y hola chicos, estamos acá en otro video más, soy Nick Strange y en este video les traigo otro video más sobre el Spider-Verse. Vamos a hablar de una supuesta escena filtrada de la película Spider-Man 3, en específico la escena final de la película. La escena comienza de la siguiente manera, veríamos a Peter Parker con las gafas Edith, recordemos que en la anterior película estas gafas fueron fundamentales para la trama, gafas que Tony Stark se las cederó, le deró el trabajo de toda su vida a Peter Parker. ¿Y Peter qué hizo? Casi mata a uno de sus compañeros y se las dio a un completo desconocido. Ahora bien, recordando lo que sucedió, sigamos con la descripción de la escena. Peter, al darse cuenta que no está listo realmente para cargar con la responsabilidad de todo el trabajo de Tony Stark, de las gafas Edith, decide darle las gafas a alguien más. Y vemos a Peter en un autobús. Después lo vemos bajarse del autobús y caminar por las calles de la ciudad. Llega a un punto de encuentro, acordado con alguien anteriormente, se encuentra con una persona que no se le ve el rostro y vemos como Peter le da las gafas siendo esta persona la que tomaría el manto de Tony Stark. Muy bien, tenemos muchas cosas para analizar. Primero, vemos a Peter andando por las calles libremente y usando un autobús. Esto significa que todo el conflicto de la revelación de su identidad como Spider-Man ya fue resuelto. Y acá hay dos opciones. Él puede andar en autobús y caminar por las calles tranquilamente porque le hicieron creer a la gente que él no es el Hombre Araña, no es Spider-Man. O también está la otra opción de que él puede hacer esto y que la gente sabe quién es, pero también saben que él no mató a Misterio. Y esto es algo que ya vimos en el UCM. Por ejemplo, vemos al Capitán América correr como si nada, salir a correr en un espacio público sin que las personas los molesten. Entonces, en teoría, aún la gente, las personas, sabiendo que él es Spider-Man, siguiendo la lógica de cómo se comportan las personas en este universo cuando ven a un superhéroe, tiene sentido que lo dejen tranquilo. Así que también está la posibilidad de que las personas sepan que él es Spider-Man. Pero bueno, sigamos analizando la escena. Según lo que nos muestra esta escena y lo que nos cuenta básicamente, es que Peter Parker ya está dejando de lado o ya ha dejado de lado a Tony Stark. Ya que Tony Stark tuvo relevancia en la primera película de Spider-Man, en la segunda película también, aún estando muerto. Y al parecer en esta película veríamos cómo Peter Parker, digamos de alguna u otra manera, se independice como héroe, dejando un poco de lado a Tony Stark. Y si esta escena es real, esto está muy bueno ya que le ayudaría a crecer como personaje a Peter Parker. Y ahora bien, vamos a analizar lo más importante de todo. ¿Quién es esta persona? ¿A quién le da las gafas Edith Peter Parker? Hay varias opciones. Puede ser a Yuri, ya que ella podría cargar fácilmente con esta responsabilidad, ya que es una de las mentes más grandes del mundo. O también a este personaje, que lo vimos en Iron Man 3 y también en Avengers Endgame. Y él, al heredar toda esta información, todo el trabajo de la vida de Tony Stark, podría llegar, tal vez en un futuro, a convertirse en Iron Lad. ¿Qué, mamada? Este fue el video de hoy, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre esta escena filtrada. Si creen que puede llegar a pasar, si no creen que puede llegar a pasar, si tiene sentido, si les gustaría. Les dejo el video anterior y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye.